Do It Clean ya está en Outland para ayudarte a lucir espectacular con nuestros servicios de limpieza profesional para tus prendas de vestir. Do It Clean es una empresa 100% mexicana que te ofrece servicio de lavandería y planchado en sus dos modalidades, autoservicio y por encargo. Marta Cecilia López Hinojosa, quien tiene el gusto de atenderle en Do It Clean de Outland, nos explica estas modalidades. La primera es que es de autoservicio, que usted viene a lavar, a secar y usted hace el doblado de su ropa, es un poco más económico. Y el servicio de encargo, por encargo, usted deja sus prendas y nosotros le hacemos el proceso de lavado, secado, doblado y embolsado, esto incluye detergentes. Nuestros equipos son automatizados y de vanguardia internacional, además ahorradores de energía y con calidad de tintorería, esto nos permite el cuidado del medio ambiente para heredar un mundo mejor. Ven y embellece tu ropa. Estamos en Plaza Galerías Metropolitana Outland, local número 8. Estamos a sus órdenes con el horario que es súper importante, abrimos a las 7 de la mañana, sin cerrar a mediodía, horario corrido, hasta las 9 de la noche. Y aquí los esperamos para servirles. Lucir elegante e impecable, contribuyendo al cuidado de tu salud y al medio ambiente, ahora es más sencillo, gracias a la tecnología de Do It Clean.